Música Volar en este tipo de avión Bristol M1C hace ya casi 100 años no es un juego El piloto iba de cara al viento, la cabina estaba completamente abierta, tenía una velocidad de 200 kilómetros por hora y un pecho de altura de 6.100 metros En este tipo de avión Dacoderto de Hoy en el año 1918 y un año después el teniente Armando Tortines cruzó la cordillera de los Andes por su parte más alta Este monomotor forma parte de la colección de 91 aeronaves que reconstituyen la historia de nuestra aviación Partiendo con la réplica del avión Boasán, el primero que voló en Chile el 21 de agosto de 1910 El museo posee un hangar principal, uno de reactores y cinco salas de exposiciones en donde se encuentra reflejada la historia que escribieron nuestros pioneros Información, objetos personales, planes de vuelo, instrumentos y antiguos equipos se mezclan con los aviones que reciben a los visitantes Aquí se encuentra también el Land 18, un avión para cuatro pasajeros construido en Chile en 1934 Este es un Land 18, se construyeron seis de estos aviones en Chile, fueron fabricados en la maestranza de la línea aérea nacional, acá en Cerrillos Él llevaba un piloto y tenía una capacidad para cuatro pasajeros y 1700 kilos de carga Hacía su viaje de Santiago a Arica en postas y utilizaba pistas de tierra El primer avión que empleó la primera aerolínea nacional aeropostal el 5 de marzo de 1929 y que despegó desde el aeródromo del bosque con destino a Arica, un DH-60 Gypsy Mouth El primer avión chileno que voló sobre el territorio antártico nacional También el primer avión a reacción que tuvo la Fuerza Aérea de Chile y que se armó en el ex aeródromo de los Cerrillos Y entre los múltiples visitantes destacados que ha tenido en el museo figuran jefes de estado nacionales y extranjeros Y entre ellos Margaret Thatcher quien lo hizo en el mes de marzo de 1994 Aquí se levanta la más completa biblioteca aeronáutica y pública del país Que cuenta con una colección de 3.887 volúmenes 47 publicaciones periódicas, más de 500 películas y un archivo histórico de fotografías con más de 10.000 imágenes Con sus secciones museología, restauración y mantenimiento, historia, servicios generales y planificación El museo es el encargado de conservar, restaurar y mantener el valioso patrimonio aeronáutico de Chile Nuestro museo es, lejos, uno de los principales museos aeronáuticos de América Latina Y destaca a nivel mundial En él, el público puede encontrar su primer contacto y a veces único contacto con el mundo aeronáutico Acá en el museo podrá encontrar, podrá ubicar los principales testimonios de la historia aeronáutica nacional, civil y militar Y observar cómo la aviación pudo unir el país a través de vuelos exploratorios De los cuales poseemos testimonios de sus hombres y de las máquinas que los hicieron posible